Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia. Como ven, es una conferencia de lujo. Le tengo que agradecer obviamente a la doctora Flavia, que nos apoyó aquí a traer a la doctora Mariana Caminotti, y también al pleno de la sala, el magistrado Maitret sigue con licencia, por eso no nos puede acompañar aquí, lo cual lamenta mucho, y también al magistrado Héctor Romero Bolaños, que juntos hacen posible este tipo de encuentros. Y en este caso, viene con nosotros la doctora Mariana Caminotti, de Argentina. Déjenme paso por aquí. Voy a leer nada más una breve introducción a su currículum, que fue lo que nos pidió que leyéramos. Ella es doctora en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, y Master of Arts in Development, Management and Policy, en Georgetown University, de Estados Unidos, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y profesora adjunta regular en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Directora de la maestría en política y gestión local en la misma universidad, se especializa en temas de género y política comparada. Ha publicado artículos en revistas científicas y capítulos en volúmenes editados. Es coautora de dos libros y coeditora del volumen Women, Politics and Democracy in Latin America. Dicta cursos de metodología de la investigación, carreras de grado y de posgrado. Tiene amplia experiencia en evaluación de programas, asistencia técnica y consultoría. En los últimos cinco años ha sido consultora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, IDEA Internacional, y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Y en este momento viene con nosotros para hablar, hacer, bueno, la pregunta es muy sugerente, la paridad es un techo, justicia electoral y derechos políticos de las mujeres en Argentina. Supongo que no soy la única a la que si digo dos frases Ciudad Futura y Santa Fe, nos suena una sentencia bastante polémica que incluso llegó aquí a México a debate el año pasado. Y creo que está relacionado también, ya lo verán las personas que trabajan aquí en la sala con una sentencia que discutimos recientemente en relación exactamente con la legislación local de la Ciudad de México y la integración paritaria de órganos. Es un tema muy dinámico que se ve a nivel regional, no sólo en México, por eso es muy interesante ver lo que tiene que opinar la doctora Mariana Caminote al respecto. Les invito a escuchar con muchísima atención y a ir haciendo su lista de preguntas para el final, ver de qué manera nos podemos enriquecer con la plática de la doctora Mariana. Muchas gracias. Doctora. Hola, sí. Muchísimas gracias, magistrada. Buenos días a todas y todos. Para mí la verdad que es un placer muy grande poder hoy acompañarles en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional de la Ciudad de México. Y quiero agradecer muy especialmente a la magistrada María Silva, al magistrado presidente Armando Maitret y al magistrado Héctor Romero Bolaños por esta posibilidad de hacernos algunas preguntas. Quiero adelantar que tengo más preguntas que respuestas, quizás, y reflexionar sobre las reformas que se han generalizado en nuestra región afortunadamente y que promueven los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y la verdad es que es un honor en particular hacerlo en este país, hacerlo en México, porque considero a partir de mi experiencia de investigación que México es hoy un país que yo me atrevo a decir que está a la vanguardia en América Latina en estos temas, después de un proceso muy interesante que ha venido viviendo este país. Mi conferencia, por supuesto, no va a tratar de México, yo vine a tratar de transmitirles algunas inquietudes sobre la experiencia reciente de Argentina, que creo que es interesante en primer lugar porque es un caso que justamente muestra una evolución bastante diferente a la que está mostrando México y me parece que es interesante discutirlo como con dos propósitos. Por un lado, con el propósito de extraer algunas lecciones que siempre vernos en la experiencia comparada nos ayuda quizás a hacernos nuevas preguntas o a no dar por sentadas cosas que quizás en un contexto se dan por hechas y en otros cuesta mucho conseguir. Y también me parece que es un caso interesante para abrir un debate sobre cuáles son algunos de los desafíos para la paridad que se generan o que se abren una vez que ya logramos las reformas al marco legal y constitucional de los países. Quisiera como adelantarles dos de las que considero las principales enseñanzas o lecciones que nos deja la experiencia argentina que luego, por supuesto, voy a tratar de detallarles. La primera lección que creo que es importante siempre tener muy presente en estos temas es que los procesos de ampliación de los derechos políticos y electorales de las mujeres no son lineales, sufren retrocesos, son amenazados periódicamente y a veces son amenazados desde lugares que uno no espera que vengan desafíos o retos. Yo un poco les voy a comentar en mi presentación que Argentina fue un país pionero al sancionar la primera ley de cuotas del mundo en 1991, la primera ley que obligó a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, a seleccionar y a incorporar una determinada proporción de mujeres candidatas, pero después de 30 años de aquel hito que posicionó al país como un caso de vanguardia, como un caso pionero en el mundo, hoy ha perdido esa posición de liderazgo y está en serio riesgo a mi juicio de retroceder respecto a estas conquistas. Y en este sentido, yo creo que estamos ante una situación que es bastante paradójica y de ahí viene un poco este título un tanto provocador en el buen sentido de la palabra de mi presentación. Y esta paradoja es que Argentina el año pasado, en el mes de noviembre, después de mucho esfuerzo de varias diputadas de diferentes partidos, logró aprobar una ley de paridad de género que viene a reemplazar a una ley de cuota mínima que teníamos hasta entonces, pero esta legislación que uno esperaría o que cuyo propósito explícito es ampliar el marco de protección de los derechos políticos de las mujeres, creo que dependiendo de la forma en que se la interprete y se la aplique, que podría llegar a restringir derechos que hoy están reconocidos en el marco legal y constitucional del país. Esto parece bastante contraintuitivo, que una ley de paridad provoque un retroceso. Pero quiero mostrarles luego por qué creo que estamos ante ese peligro. No digo que necesariamente vaya a pasar, pero es un riesgo. Y una segunda lección que me parece que trae la experiencia de Argentina, que creo que en México está bastante clara, pero la podemos ver con un contraejemplo de qué pasa en escenarios diferentes, es que una democracia paritaria, como hemos venido discutiendo desde hace muchos años, necesita reglas claras, necesita reglas precisas, necesita reglas lo más exigentes posibles para los partidos políticos, porque las leyes de paridad son normalmente conflictivas, implican redistribuir posiciones de poder, y eso siempre trae resistencias y conflictos. Pero además de reglas claras, y esta es la lección que me parece que transmite este caso, es fundamental contar con órganos jurisdiccionales que tengan perspectiva de género. Creo que sin esa condición, la paridad, por mejor legislada que esté, puede llegar a transformarse en un marco débil. ¿Y qué es lo que nos va a transmitir Argentina? Lo que está ocurriendo en Argentina es que a diferencia de países como México, donde precisamente los órganos jurisdiccionales han incorporado esta perspectiva y han garantizado de diferentes maneras la progresividad de las reformas, hoy en Argentina, gran parte de los retos que enfrenta la paridad se encuentran precisamente en el terreno de la justicia electoral. No solamente en el de los partidos, que es donde uno esperaría que encontrar los principales desafíos. Un poquito como para terminar esta introducción y antes de comenzar ya a meterme en el corazón de la presentación, me gustaría como dejar sentada desde qué posición voy a hablar, porque la paridad es un techo, es una pregunta que podría resultar un tanto polémica y algunas de las cosas que quizás voy a plantear a priori también podrían parecerlo, pero quiero explicitar y dejar muy claro cuál es mi posición sobre la paridad. Yo considero personalmente que la paridad electoral es una herramienta excelente de cambio político y cultural, que es fruto, ha sido en todos los países donde la hemos logrado, ha sido el fruto de la lucha de fundamentalmente de mujeres desde adentro de los partidos, desde afuera de los partidos, con apoyos en diferentes puntos críticos, a veces en el Estado, a veces en organizaciones de la sociedad civil, y fundamentalmente expresa un compromiso del Estado democrático con lograr sistemas políticos democráticos más incluyentes y, por lo tanto, democracias más plenas. Y me parece que es importante remarcar que el debate sobre la paridad en toda América Latina, que afortunadamente somos la región donde este debate se ha dado de manera más amplia, puso en la agenda pública esta idea que mi colega, la doctora Flavia Freidenberg, repite muchísimo en cada una de sus presentaciones, y es que no hay democracia sin mujeres. No se trata de que tenemos democracias de mejor o de menor calidad, se trata de si tenemos o no tenemos algo que podamos llamar democracia. Este debate lo trajo la paridad y me parece que es un cambio de paradigma y un avance significativo en la manera de pensar la política en América Latina, aunque haya muchísimos desafíos prácticos todavía. Pero el espíritu de mi presentación, partiendo de esta idea de la necesidad de la paridad y además de la bondad de este tipo de reformas, yo creo que una vez logradas estas reformas en el marco legal y constitucional, es fundamental que tengamos, que mantengamos una mirada crítica que nos permita de alguna manera continuar profundizando el debate para tratar de ver de dónde provienen nuevos desafíos y poder de esa manera continuar en este proceso de gradual ensanchamiento de los derechos políticos de las mujeres en la región. Bien, dicho esto, a mí me gustaría centrar mi presentación en tres partes o en tres ejes de discusión. En primer lugar, quisiera hacer una referencia lo más breve que pueda, pero me parece necesaria, a cómo ha evolucionado en Argentina el marco normativo que regula el acceso de las mujeres a las candidaturas partidarias, partiendo de aquella primera ley de cuota mínima que se sanciona en 1991 hasta la reciente ley de paridad que se sanciona recién el año pasado, a fines del año pasado, y que todavía no se aplicó, que se va a estrenar en las elecciones legislativas de 2019. Y lo que me parece importante remarcar en esta descripción del marco normativo es que Argentina ha tenido un modelo de cuotas bastante diferente al de México. Y esto, esta forma de haber planteado el modelo de cuotas, creo que tiene consecuencias específicas sobre cómo interpretar esta ley de paridad reciente que tenemos en el país. Luego de esta pequeña descripción del marco normativo, que es importante para poder entender lo que viene después, de dónde nace el debate sobre cómo interpretar la paridad, me quiero concentrar en un caso judicial que ha sido paradigmático, que cobró mucha repercusión pública tanto en Argentina como en el exterior, del cual mencionaba la magistrada hace un momento, que es el caso de un partido político que tiene sede en un Estado de Argentina, que es la provincia de Santa Fe, que se llama Ciudad Futura, es un partido de jóvenes, es un partido bastante nuevo, que en 2017 se presenta por primera vez a las elecciones nacionales, porque era un partido que competía para cargos locales solamente, e intenta registrar una lista de candidaturas a la Cámara de Diputados de la Nación integrada exclusivamente por mujeres. Tenía solamente candidatas mujeres, tanto titulares como suplentes. Y la justicia electoral le negó el registro. Y eso generó un gran debate tanto en el país como en otros medios internacionales. Y por último, quisiera poder aprovechar este caso de Ciudad Futura, tomarlo como de alguna manera una excusa para ilustrar o para tratar de discutir algunos de los que creo que son los dilemas que se abren para la paridad en la Argentina, pero no solo en Argentina, porque si no, no sería, me parece, de tanto interés para un auditorio como ustedes, sino también a partir de esto proponerles un debate más amplio, que vaya más allá, por supuesto, del caso de Argentina, y que me parece que es interesante que podamos pensar en este escenario actual donde las reformas han sido legisladas, donde las constituciones han sido reformadas, cómo articular las nociones de acción afirmativa, de igualdad real y de paridad política o paridad electoral en un sentido que colabore o que promueva la mayor autonomía y el empoderamiento de las mujeres en la política. Ese es un poco el debate con el que me gustaría cerrar, que tengo, como decía al inicio, más preguntas disparadoras para una discusión colectiva que una posición absolutamente cerrada al respecto. Bien, voy a tratar de comentarles lo más brevemente y lo más claramente que pueda, cómo ha ido evolucionando el marco normativo de Argentina respecto de estas reglas que buscan proteger los derechos de las mujeres a ser candidatas y a poder resultar elegidas. En el año 1991, cuando hacía menos de una década que mi país había recuperado la democracia, después de una larga dictadura militar, el Congreso de la Nación sancionó lo que en Argentina se conoce como la ley de cupo femenino. Esta ley de cupo femenino fue la primera norma legal que exigió a los partidos políticos que incorporaran un determinado porcentaje de mujeres en las candidaturas a los cargos de elección popular. Hasta el 91, lo que existía en el mundo eran cuotas de partidos, eran medidas que los partidos adoptaban voluntariamente, pero es la primera vez que el Estado exige legalmente que los partidos seleccionen mujeres candidatas. Y esto después se generaliza en toda la región. La ley de cupo femenino era una ley que básicamente estuvo vigente hasta noviembre del año pasado y que exigía, tenía como tres pilares. En primer lugar, establecía que las listas de candidatos a cargos nacionales, básicamente legislativos, incorporaran un 30% de mujeres en su composición, pero además que esas mujeres fueran ubicadas en posiciones con posibilidad de resultar elegidas para evitar lo que suele ocurrir y que todos conocemos que si no existen este tipo de reglas, los partidos la deciden poner a las mujeres en aquellos lugares donde tienen menos posibilidades de ganar. Y estos dos requisitos, tener un 30% mínimo, y esa palabra es clave en esta legislación, un mínimo de 30% de mujeres en posiciones con posibilidad de resultar elegidas, eran los dos requisitos necesarios para poder registrar las listas de candidaturas. Las listas que no cumplieran con este porcentaje o con la ubicación de las candidatas no podían ser registradas por la justicia. Esta ley nacional, Argentina es igual que México, es un Estado federal, donde cada provincia, nosotros a los Estados le llamamos provincias, tiene su propia legislación para los cargos locales. Esta ley rige para las candidaturas al Congreso de la Nación y básicamente para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores. En el caso de la Cámara de Diputados, Argentina tiene representación proporcional, no existen candidaturas uninominales, hay representación proporcional en 24 distritos que son las provincias. Cada Estado del país es un distrito electoral que tiene una lista plurinominal al Congreso de magnitud variable. Hay Estados que tienen 5 bancas, hay un Estado, el mayor, que tiene 35. Entonces, solo tenemos la lista de representación proporcional, no tenemos candidaturas uninominales. Y en el caso del Senado de la Nación, cada Estado del país, cada provincia tiene 3, tiene igual cantidad de senadores, que son 3, y entonces ahí se elige por un sistema de lista incompleta donde cada partido presenta una lista de 2 candidaturas titulares y 2 candidaturas suplentes, el que saca más votos elige 2 senadores nacionales y la segunda lista más votada elige el tercero. Se los comento así muy brevemente porque es bastante diferente a cómo se eligen los legisladores en México. Respecto a la ley de cupo femenino, me parece que es importante resaltar dos cosas. En primer lugar, que entre las diferentes formas en que se puede plantear una acción afirmativa electoral en este caso, la ley de cupo femenino fue pensada como una medida compensatoria que solamente favorece a las mujeres. Por eso habla de cupo mínimo de mujeres. No habla de porcentajes de mujeres y hombres. No hay un 30-70. Hay un mínimo de 30 y se considera que no hay un techo porque fue una ley que se planteó equiparar al grupo desaventajado. No se planteó un tope para sus candidaturas. Y en ese sentido, es bastante diferente a las fórmulas de equilibrio que sí establecen 30-70, 40-60 que han funcionado en otros países como en México y también en algunas provincias del país hay ese tipo de fórmulas. La consecuencia de esto es que en la legislación electoral de Argentina nunca se contempló que existiera una cuota para varones. Por lo tanto, nunca se garantizaron porcentajes de candidaturas masculinas entendiendo que esto no era necesario precisamente porque los hombres en la política han sido históricamente un sector aventajado. Una segunda cuestión importante para entender el marco normativo de Argentina y para entender el significado del caso de Ciudad Futura que vamos a comentar después es que la Constitución del país se reformó por última vez en 1994, la Constitución se reforma, hay que llamar una Asamblea Constituyente, no se reforma parcialmente. Y hubo cuatro elementos fundamentales que se incluyeron en esa reforma constitucional que tuvo lugar tres años después de la sanción de esta ley de cupo femenino que fueron fundamentales para blindar de alguna manera esta ley nacional que en los primeros años se discutía si era o no era constitucional y que tuvieran que ver con cuatro puntos que me parece que son centrales respecto de la protección de los derechos de las mujeres en materia electoral en el país. En primer lugar hay un artículo que es el artículo 37 que está en una sección de la Constitución que se llama Nuevos Derechos y Garantías donde se incorporó un artículo que habla de la necesidad de reconocer o de garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios expresamente y además plantea este artículo que esto debe garantizarse mediante la adopción de acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. O sea, idea de igualdad real en el acceso a cargos selectivos que se garantiza mediante medidas de acción afirmativa establecido en la Constitución del país. Hay otras dos reformas que fueron muy importantes también en esta modificación de la Constitución. En el artículo, hay un artículo que es el artículo 75, inciso 22 que tiene que ver con las atribuciones del Congreso donde se otorgó rango constitucional a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la CEDAW que Argentina había ratificado sin reservas en 1985. En el 94 se le dio rango constitucional con lo cual pasó a formar parte del ordenamiento jurídico del país. Y en tercer lugar, ese mismo artículo en otro inciso expresamente faculta al Congreso de la Nación a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos en particular respecto de las mujeres. O sea, la Constitución deja bastante claro que hay detrás de estos artículos una idea de que existen desigualdades que son estructurales y que el Estado tiene la obligación de promover medidas que permitan revertir esta desigualdad estructural. Y finalmente, una cláusula transitoria que incorporó esta reforma constitucional que es la cláusula transitoria segunda lo que planteó es que las medidas de acción afirmativa que el Estado argentino adoptase en el futuro no podrían ser inferiores a las existentes al sancionarse esta Constitución. La acción afirmativa vigente en ese momento en esta cuota mínima de 30% lo que la Constitución dice es no se puede bajar. De esa forma, esta reforma legislativa que en su momento fue polémica porque era, imagínense, la primera vez que un Estado legislaba sobre un cupo para mujeres no fue la alegría de los partidos políticos, fue bastante polémico. Esta reforma constitucional permitió asegurar de alguna manera que esa legislación no se revirtiera. Esta ley nacional, además de su articulado, tuvo varias reglamentaciones porque, como ustedes bien lo saben, los partidos permanentemente están tratando de ver qué vericueto, qué hueco encuentran en la norma para tratar de ver cómo minimizar a veces esta exigencia de incorporar mujeres y por lo tanto sacar a candidatos hombres de las listas. Yo no los voy a aburrir con todas las reglamentaciones porque la verdad que son intrincadas, son largas y son como muy idiosincráticas de la legislación argentina, pero planteo algunos de los puntos que sí me parecen importantes que tengamos presentes. ¿Qué dijeron? En Argentina las leyes electorales las reglamenta el Poder Ejecutivo, no las reglamenta, no tenemos un Instituto Nacional Electoral o un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tenga potestades reglamentarias sobre estas leyes, las reglamenta directamente el Poder Ejecutivo con la firma del Presidente de la Nación. ¿Qué implicaron estas reglamentaciones? En primer lugar, las reglamentaciones dejaron en claro que el 30% es una cantidad mínima, no un máximo para las candidaturas de las mujeres y la última reglamentación que es de 2005, además, reforzó expresamente la idea de que en la legislación argentina no existe un cupo masculino. Porque, pese a la claridad que tiene la Constitución, muchas veces esta discusión en los partidos se ha dado. En segundo lugar, un elemento importante de esta reglamentación es que plantea que este porcentaje mínimo de mujeres de 30%, tiene que estar, o sea, tiene que cumplirse en la totalidad de una lista. Imagínense, en Argentina, como les decía, hay listas de 5 candidaturas, hay listas de 35 dependiendo del Estado en el que compite un partido. Entonces, ese 30% se tiene que cumplir en la totalidad de la lista, pero, como además la ley no dice solamente que haya un porcentaje, sino que dice que tienen que estar en posiciones con posibilidad de resultar elegidas, los reglamentos de la ley han dicho en qué posiciones tienen que ir las mujeres en función de la cantidad de cargos que ese partido tiene en el Congreso. Entonces, si un partido tuviese, por ejemplo, ningún cargo porque nunca compitió para el Congreso y va a competir por primera vez, o tiene hasta dos cargos, se considera que dos cargos es lo expectable. Entonces, tiene que haber una mujer entre esos dos primeros lugares, no en el tercero, para cumplir el porcentaje mínimo. O sea, no basta con poner una mujer en el tercer lugar. Y otra cuestión importante de las reglamentaciones es que, ¿cómo funciona el registro? Los partidos registran las listas de candidaturas ante lo que nosotros en Argentina llamamos la justicia electoral de primera instancia. El juez federal con competencia electoral que actúa en su Estado. Ese juez es quien tiene que registrar la lista. Y ese juez lo que tiene que hacer, lo que le pide el decreto que haga, es que observe la lista y se fije si cumple con estos requisitos. Si el juez determina que la lista no cumple con estos requisitos, le tiene que dar 48 horas al partido a notificarlo y darle 48 horas para que reordene su lista y la devuelva bien ordenada. Y si en esas 48 horas el partido no lo hace, lo que dice el decreto reglamentario es que el juez lo tiene que hacer de oficio. El juez reordena la lista, agarra su lapicera y cambia los nombres de lugar. Y esto es lo que le exige el decreto reglamentario. Entonces, eso fue una medida bastante fuerte para los partidos políticos. Es decir, le pide a la justicia que actúe de oficio, no solamente esperando la buena voluntad de los actores partidarios. Y finalmente, un elemento importante de este decreto reglamentario es que en el año 2000 uno de estos reglamentos facultó a que cualquier ciudadano o ciudadana inscripta en el registro, en el padrón, nosotros le llamamos electoral, de su estado, pudiese impugnar una lista que considerara que viola la ley. Hasta la reforma constitucional, a veces la justicia no aceptaba demandas o, digamos, demandas, o sea, reclamos de listas que no fuesen presentados por lo que se llamaba un particular damnificado, es decir, una candidata que hubiera sido puesta en un lugar que no le corresponde. Eso era muy costoso para las candidatas. Todos sabemos lo que es para una candidata mujer a veces pelearse con su partido y acudir a la justicia. Entonces, esta posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana impugne una lista fue una buena, una medida también bastante progresiva respecto de esta legislación. Bien, con esta norma, digamos, con esta ley, con esta reglamentación que ha tenido Argentina, la verdad es que rápidamente, en muy pocos años, pasó de tener muy pocas mujeres en el Congreso de la Nación a posicionarse entre los países con más legisladoras nacionales del mundo. Acá podemos ver en esta gráfica, ¿se ve bien? Yo la tengo atrás, tengo miedo que no se esté viendo lo mismo, pero sí. Acá podemos ver cómo evolucionó la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación. Esa rayita negra es el antes y el después de la primera aplicación de la ley de cupo femenino. Podemos ver ahí que en el año 91 había un 5% de diputadas nacionales, pasa rápidamente a un 14% en la primera elección con cupo. ¿Por qué a un 14? Porque nosotros tenemos en Argentina un sistema de renovación parcial de la Cámara. Cada dos años se renueva la mitad de las bancas. Entonces, la primera vez que se aplicó la ley se aplicó para la mitad de los cargos, no para todos. Pero ya vemos cómo a partir de la segunda elección con cuotas ya casi se llega al 30% y después se mantiene en torno del 30, 35, algún pico de 40, pero siempre en torno del 35% si trazáramos una línea. Y en las elecciones de 2017 hubo un crecimiento al casi 39%. En el Senado de la Nación el salto fue todavía más abrupto. En una sola elección se pasó del 6 al 37% de mujeres en la Cámara. Esto tuvo que ver con un cambio institucional en el Senado hasta el año 2000 los senadores y las senadoras nacionales no eran electos por el voto de la ciudadanía eran designados por las legislaturas estatales. Se entiende, se dice así en México legislaturas estatales. En el 2000 la ley se aplica por primera vez cuando la Constitución estableció que a partir de ese año iban a ser electos directamente. Entonces, en la primera elección popular con cupo femenino para el Senado ya pasamos directamente a un 37% de senadoras y se mantiene en torno del 40% hasta hoy. Estos números son producto del efecto mecánico que tiene esta legislación. No es que los partidos sobrecumplan el cupo mínimo. En general, cuando uno mira las listas están donde tienen que estar. Hay muy pocas mujeres que están ubicadas mejor de lo que deberían en las listas. Pero como es una legislación exigente, mecánicamente produce estos resultados. si se aplica correctamente los resultados son estos. Y acá podemos ver simplemente como para tener una idea más general dónde está Argentina respecto a los otros países de América Latina. Y hoy podemos ver que según datos de 2017 tomados de la Unión Interparlamentaria que da datos de los parlamentos de todo el mundo hoy Argentina se ubica en un 39% de diputadas nacionales detrás de México, detrás de Nicaragua y detrás de Bolivia que son todos países que ya tienen leyes de paridad de género. Argentina en este momento todavía no la tenía. Bien, este parecería ser el mejor de los mundos pero mi argumento es que este no es el mejor de los mundos y de hecho hay bastantes indicadores que muestran que estamos con algunos problemas que no se ven con estas cifras. Yo quisiera plantearles que algo que en el país se puso bastante en discusión en los últimos años y de hecho fue un argumento bastante fuerte para sancionar la ley de paridad que se logró el año pasado es que después de 25 años o sea 25 años de acción afirmativa las acciones afirmativas inicialmente se pensaron como medidas temporales como medidas que se suponía que una vez cumplido su objetivo podían derogarse y el cambio social las iba a mantener con lo cual 25 años es un tiempo bastante interesante para ver qué efecto han tenido y lo que nosotros encontramos en varios estudios y lo que el propio programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD que el año pasado hizo un informe que se llamó Atenea un informe donde evaluaron cómo está la paridad política en el país tomando en cuenta una serie de instituciones que también se hizo en México y hay un informe nacional que creo que salió en 2016 si no recuerdo mal donde no hay cuotas no hay mujeres esa es una primera cuestión que se encontró en este tipo de estudios entonces una de las cuestiones que podemos ver es que las cuotas si las miramos desde una perspectiva más amplia que simplemente los números de legisladoras nacionales encontraron límites serios como herramientas de inclusión yo aquí marqué algunos cuatro cuatro puntos que me parecen importantes en primer lugar se transformaron en un techo como les decía recién estos porcentajes de legisladoras son altos comparativamente pero son productos de un efecto mecánico si uno mira qué pasa en los estados del país donde la legislación es más débil que la nacional los porcentajes de mujeres caen si uno mira qué pasa en los poderes del estado para los que no se aplican cuotas hay que buscar a las mujeres con una lupa se llama lupa en México les doy algún ejemplo en la corte suprema de justicia de la nación hoy tenemos solamente una mujer entre seis magistrados pese a que se cubrieron vacantes recientemente hubo todo un debate hay una norma que no exige pero sugiere que se tenga en cuenta la pluralidad de género y todos los candidatos a la corte que se pusieron en juego eran varones o sea que hoy tenemos una corte con una sola mujer ¿saben en qué año una mujer ingresó a la corte suprema de Argentina bajo un gobierno democrático? en el 2004 por primera vez hasta ese momento la corte suprema de justicia del país no había tenido mujeres en su composición hoy tenemos solamente dos mujeres mujeres en el gabinete del gabinete de ministros una en desarrollo social y una en seguridad lo cual es uno de los porcentajes más bajos de los últimos tiempos si tomamos un ejemplo que es la provincia de Buenos Aires que es el estado más grande del país donde vive prácticamente la mitad de la población de la Argentina tenemos solamente tres mujeres entre 135 presidencias municipales que nosotros le llamamos intendencias y las intendencias de la provincia de Buenos Aires tienen mucho poder hay presidencias municipales que gobiernan sobre un millón de habitantes con lo cual tienen un poder electoral bastante grande y se considera que son cargos muy ambicionados por los políticos argentinos tres mujeres sobre 135 y un último un penúltimo punto también vinculado a esto que estoy planteando es que también podemos pensar que las cuotas no cambiaron la cultura política de los partidos se podría haber esperado que en 25 años provocaran algún tipo de cambio si miramos por ejemplo qué pasa con una posición de la lista electoral que la ley no contempla que es la primera la primera posición de una lista en el 2007 solamente un 20% de las listas que lograron bancas en el congreso fueron lideradas por una mujer es decir que en general las mujeres siguen estando en los lugares mínimos que la ley de cuotas le exige a los partidos que estén y finalmente y en esto creo que ahí me parece que ya nos conecta más directamente con la siguiente parte de la presentación podemos pensar también que hay otra serie de obstáculos invisibles que no tienen que ver con las normas sino que tienen que ver con las prácticas y que tienen que ver con los hechos y uno de estos hechos incluye algunas sentencias judiciales que han sido bastante polémicas en los últimos tiempos yo quisiera como les decía hace un momento en el inicio centrarme en un caso judicial que es el caso de Ciudad Futura de este partido político con sede en Santa Fe que en el 2017 decidió presentar una lista integrada exclusivamente por mujeres para competir por el cargo de diputado nacional por el Distrito Santa Fe es decir por la provincia de Santa Fe brevemente antes de hacer una pequeña cronología este partido es un partido de jóvenes es un partido bastante nuevo que tomó esta decisión de manera democrática fue una asamblea partidaria no fue una decisión a dedo de dirigentes fue una decisión que se tomó en una asamblea del partido con presencia de dirigentes y de militantes en un escenario bastante específico en una coyuntura particular que es que en Argentina hace unos tres años se ha puesto muy en agenda el tema de la desigualdad de género a partir de iniciativas de la sociedad civil que empezaron a hacer movilizaciones masivas protestando contra la violencia que sufren las mujeres y en particular los feminicidios que hay en el país esto dio lugar a un movimiento que se dio en llamar ni una menos que se propagó en Argentina que creo que también ha tenido repercusiones en otros países y que puso muy en agenda de la sociedad del tema de la igualdad incluso de sectores de la sociedad que no necesariamente han estado involucrados en este tipo de discusiones en ese contexto de ese proceso electoral de 2017 este partido tomó la decisión interna de tener una lista exclusivamente de mujeres con la idea de emitir un mensaje y a esa iniciativa la acompaño de una campaña pública sobre todo en redes sociales que se llamó el poder de las mujeres con un discurso de la necesidad de traer mujeres a la política para cambiar la política no con un discurso no es un partido que se reconozca como feminista es un partido más bien de tendencia más bien de izquierda de jóvenes con esta intención de transmitir un mensaje de cambio la justicia electoral como vamos a ver más detalladamente negó el registro de esta lista en el caso intervinieron cinco funcionarios judiciales todos varones y en nombre de la igualdad un juez federal con competencia electoral un fiscal de la nación un magistrado de la Cámara Nacional Electoral negaron la validez de la lista y solamente un magistrado de la Cámara Nacional Electoral se manifestó a favor de la posibilidad de escribir esa lista manifestando un voto en disidencia que fue minoritario es decir que lo que terminó ocurriendo es que la justicia electoral invalidó la posibilidad de registrar esa lista les comento un poquito una mínima cronología de los hechos para no ser muy no abundar demasiado primera acción como les decía cuando un partido necesita registrar una lista lo hace ante el juez electoral de su distrito de su estado ciudad futura la presenta el juez electoral con competencia electoral de la provincia de Santa Fe decide observa la lista decide no registrarla le da 48 horas al partido para que incorpore hombres en la lista el juez lo hace de oficio no hay ninguna denuncia no hay denuncias ni de dirigentes varones del partido ni de otros partidos ni de ciudadanos que trataran de invalidar esa lista y algo que en la discusión política de Argentina se consideró grave es que lo hizo sin ningún argumento simplemente dijo esta lista no tiene no tiene hombres por favor partido ciudad futura reordenenme esta lista no hubo impugnaciones de ninguna clase lo hizo de oficio y lo hizo sin estar obligado a hacerlo ciudad futura recurrió esa decisión del juez presentó lo que en el lenguaje judicial argentino se llama un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la cámara nacional electoral en un lenguaje simple esto quiere decir que le pidió al juez que revise su decisión que le permite escribir esa lista pero que en caso de no aceptarla le permita apelar ante una instancia judicial superior que es la cámara nacional electoral que es la justicia electoral de segunda instancia es decir la que revisa los conflictos que pueden surgir en la justicia electoral de primera instancia entonces que ocurrió el juez negó a ciudad futura o sea no revisó su decisión confirmó su decisión de no registrar la lista pero le permitió acudir a la cámara que hizo el partido tenía dos opciones la cámara podía demorar en decidir los tiempos para registrar una lista son cortos entonces lo que el partido decidió hacer es nuevamente en una asamblea partidaria tomaron la decisión de presentar una lista de candidatos con cinco mujeres perdón con diez mujeres y cinco hombres es decir lo que el juez había solicitado y declaró que los varones que integraban la lista eran lo que dieron en llamar candidaturas en rebeldía es decir le dijeron a la ciudadanía nosotros reordenamos la lista y la oficializamos así la registramos de esta manera pero si llegamos a ganar los varones van a renunciar y le van a dejar el puesto a las mujeres esto podría parecer un caso de lo que se conoció en México como la Juanita sin verso pero la diferencia a mi juicio es que en este caso se anunció ex ante es decir se le dijo a la ciudadanía esto es lo que vamos a hacer y además fue una acción de denuncia frente a lo que se consideró desde adentro del partido un avasallamiento de los derechos políticos de las mujeres como grupo estructuralmente desfavorecido bien se registra la lista se presenta esta idea de los candidatos en rebeldía que además sirvieron para continuar con este propósito que tenía el partido que era de sensibilizar respecto a la igualdad en la campaña electoral no fue simplemente un gesto vacío porque digamos se hicieron un montón de actividades en función de la igualdad con esta idea de dejen llegar a las mujeres que fue el nuevo lema que crearon así hacen política los millennials y muchos de los miembros de este partido lo son entonces hubo mucha campaña en redes y bastante creatividad respecto de esto pero puso en agenda algo que no estaba y eso me parece que es bastante valioso respecto de la discusión de estos temas bueno mientras además de registrar las candidaturas Ciudad Futura apeló ante la Cámara Nacional Electoral alegando que más allá de lo que ocurriera con el partido esto creaba un antecedente judicial que podía ser pernicioso para el futuro para el registro de otras listas y por eso apela ante la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral en un fallo dividido confirma la decisión del juez de primera instancia de que esa lista era inválida yo quiero comentarles brevemente los argumentos del partido y los argumentos del fallo ¿qué argumentó el partido para solicitar que se reconsidere la decisión de no permitirles registrar esta lista de mujeres? Cuatro cuestiones básicas que la lista femenina no era discriminatoria contra los hombres sino que era la concreción de esta idea de acción positiva que garantiza la Constitución Nacional y que entiende que el Estado debe promover para corregir desigualdades históricas en la participación política segundo argumento fuerte que las acciones afirmativas tal como están formuladas en el marco jurídico argentino no pueden interpretarse en contra del grupo al cual pretenden expresamente proteger tercer argumento que la ley de cupo femenino en Argentina estableció un piso para mujeres sino un techo que no existe la idea de cupo masculino y que por lo tanto la aplicación de esta norma en contra del colectivo de mujeres al cual el Estado requiere proteger colocaría al Estado argentino ante una eventual responsabilidad internacional por violación de normas consagradas en el bloque constitucional del país y el último argumento es que el fallo crea un antecedente jurisprudencial que va en contra de la normativa legal y constitucional vigente en Argentina es decir que afecta los derechos políticos y que afecta posibles inscripciones de listas posteriores el argumento de la mayoritaria es decir el que gana el fallo que termina siendo el que se sanciona de la Cámara Nacional Electoral también tiene cuatro es bastante largo yo sinteticé cuatro argumentos que me gustaría compartirles el primer argumento que plantea este fallo es que una lista de mujeres conculca derechos de los hombres y dice expresamente les voy a leer algún fragmento respecto de este argumento el fallo dice si bien es cierto que la ley 24.012 la ley de cupo femenino se sanciona en resguardo de los derechos de las mujeres a gozar de iguales oportunidades que los hombres en la postulación para cargos selectivos ello no implica que no deba resguardarse idéntico derecho para los hombres jamás pudo estar en el espíritu del legislador que el destino de la norma ordenada a los fines de la protección de los derechos de la mujer pudiera conllevar la conculcación de los derechos de sus pares del género masculino el problema con este argumento no lo digo yo lo dicen constitucionalistas muy reconocidos y respetados de Argentina es que las acciones afirmativas o acciones positivas intrínsecamente implican un trato desigual con el propósito de igualar con lo cual la ley de cupos femeninos se aprobó expresamente para favorecer al sector en desventaja y tratarlo de manera igual que al sector aventajado es contradictorio con la idea de una acción afirmativa el segundo argumento que lamentablemente el fallo no nos permite dilucidar muy bien de donde surge es que una lista de mujeres expresa una actitud feminista radical dice el fallo que además se interpreta como si fuera un reverso del machismo si el machismo es el avasallamiento de los derechos de las mujeres el feminismo calificado como radical vendría a ser el avasallamiento de los derechos de los hombres bueno el feminismo realmente es otra es otra cosa no tiene nada que ver con el machismo es precisamente un ideal de igualdad no de avasallamiento de un género por el otro el tercer lugar el fallo de la cámara nacional electoral considera que una lista de mujeres genera asombro y rechazo y es contraria al sentido común mayoritario es curioso cuanto menos que en un fallo que intenta proteger los derechos de un grupo social que sufre prejuicios extendidos se apele a un sentido común mayoritario que precisamente este tipo de normas busca transformar eso fue un punto bastante polémico y criticado de esta de esta sentencia y un último punto que a mi como personalmente como politóloga no me parece particularmente problemático es que está implícito bueno no tan implícito pero está planteado en el fallo de diferentes maneras que una lista de mujeres es contraria a la democracia representativa en el ideario que plantea el fallo se plantea que una lista de mujeres vendría a representar exclusivamente un interés particular y en un momento dice algo así como o representamos el interés general o que cada grupo se represente a sí mismo en sus intereses particulares las mujeres somos somos una mayoría discriminada no somos un grupo particular con intereses particulares hay asuntos por supuesto que afectan la vida de las mujeres de diferente manera que a los hombres pero eso no significa que haya un interés particular que las mujeres van a defender ni siquiera había un programa político que planteara eso en el caso de esta lista pero lo que está detrás es la idea que viene discutiendo la filosofía política feminita en los últimos 50 años y es que entonces el ideal el único que puede representar el interés general es el hombre adulto mayor de 18 años que sí puede expresar este interés general y no las mujeres que vendríamos a ser un grupo con intereses sectoriales bueno este caso y este fallo cobraron mucha visibilidad en Argentina y dispararon un debate muy interesante que yo creo que uno podría sintetizar en tres grandes preguntas que se generaron que empezaron a plantearse en diferentes medios una primera pregunta es si efectivamente es posible afirmar que una medida de acción positiva como una ley de cuotas o de cupo femenino discrimina contra los hombres si tiene sentido afirmar esto una segunda pregunta es dado este contexto y de este marco normativo del que les hablaba recién si efectivamente una ley de paridad amplía el piso mínimo legal para las candidaturas de mujeres o les impone un techo y una última pregunta que a mí me parece muy interesante que se han generado bastante debate es cómo construimos igualdad cuando partimos de situaciones que son asimétricas y cuando la desigualdad estructural que existe en la sociedad todavía no ha sido superada ni en la política ni en otros ámbitos laborales sociales etcétera económicos yo quisiera para ir cerrando porque ya estamos estoy terminando esta presentación leerles algunas respuestas de los principales constitucionalistas de Argentina respecto a este caso porque me parece que son muy interesantes y muy sustantivas sobre cómo pensar estos temas dice por ejemplo un constitucionalista llamado Andrés Gil Domínguez el voto de la mayoría es decir del fallo de la Cámara Nacional Electoral interpreta todo al revés mediante la creación de una acción positiva a favor de los hombres en detrimento de las mujeres como si estas últimas fueran las aventajadas y no siguieran sufriendo los efectos de la postergación social y cultural que las acompañó durante años y que en el presente sigue siendo motivo de desigualdades la sentencia presupone que la desigualdad estructural de las mujeres ya fue superada y que estas se encuentran en una situación de ventaja social y cultural que habilitaría un necesario reforzamiento de la posición de los hombres en el campo de lo electivo y partidario dice Roberto Saba en uno de los principales diarios del país entender que los cupos están justificados pero que deberían aplicarse ambos sexos resulta inconsistente con el mandato constitucional pues el cupo solo está justificado para favorecer al grupo en situación de desventaja estructural y no al que goza de una situación de prevalencia histórica y finalmente voy a citar a Roberto Gargarela otro constitucionalista importante de Argentina en una revista universitaria de los muchos problemas que tiene el fallo tal vez el más importante y serio sea el relacionado con el modo en que se interpreta el valor constitucional de la igualdad lo primero que merece decirse al respecto es que la decisión resulta sorprendente cuando se la constata con un acercamiento y simple y literal a la constitución que de modo abierto y explícito se pronuncia a favor de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos partidarios y a favor de la adopción de medidas positivas en la regulación de los partidos y en el régimen electoral con lo cual de alguna manera lo que están planteando me parece estas posiciones de los constitucionalistas es que mientras se mantenga la desigualdad estructural mientras esta desigualdad estructural no se revierta y se mantenga el compromiso constitucional con la acción afirmativa con la acción positiva las listas electorales que incluyan una mayor proporción de mujeres que de hombres están completamente legalizadas y son legítimas pero no así a la inversa es decir que no sería legítimo tener una lista de hombres pero sí una lista de mujeres en el marco de este debate es que se sanciona hace pocos meses en el país la ley de paridad que viene a dar un vuelco en esta forma de haber planteado la acción positiva porque ya no establece un piso mínimo para mujeres sino que establece porcentajes semejantes de candidaturas para ambos géneros creo que a partir de este debate y del caso de Ciudad Futura y de la forma en que respondió la justicia electoral hay por lo menos algunos dilemas que se abren para la implementación de la paridad en Argentina y que me parece que también nos ilustran sobre algunos desafíos que puede tener la paridad más allá del contexto nacional primera cuestión creo que esto demuestra que una interpretación muy taxativa y quizás estrecha de la paridad que no esté conectada con una idea de desigualdad estructural puede limitar los derechos políticos que en verdad busca ampliar la segunda cuestión es que me parece que hay que pensar a la paridad tal como lo hace uno de los documentos regionales que la puso en agenda en América Latina que es el consenso de Quito como un ideal y como un punto de llegada y en todo caso también pensar que partimos de una situación asimétrica y entonces el avance hacia ese ideal paritario tal vez todavía requiera que no desconectemos tanto la idea de paridad de la idea de acción positiva ese es un poco el debate que a mí me interesaba plantear obviamente a nivel de la práctica es súper desafiante no tengo respuesta para varias de las preguntas que abrí pero bueno les agradezco muchísimo haber podido compartir estas ideas aquí en el tribunal muchas gracias muchísimas gracias doctora Caminotti por la exposición como ya les adelantaba es un tema muy interesante sobre todo viéndolo exactamente como mencionabas al principio en el ámbito del derecho comparado en la región pero que a final de cuentas son temas que por más que suceden en Argentina en este caso tienen ya de alguna manera un ámbito de debate si es que no de aplicación en cuanto al debate que se hizo en Argentina aquí en el país e incluso y aquí está uno de los magistrados del tribunal de la Ciudad de México comentaba hace un momento con la doctora Caminotti y la doctora Freidenberg el asunto en el que ustedes ordenaron el registro de una candidatura sin partido en la Ciudad de México que encabezado por un hombre como propietario y una mujer como suplente y que cuando vinieron aquí a impugnar esa candidatura en la sala regional exactamente lo que decía el partido es a ver en la Ciudad de México ya está garantizada la integración paritaria del órgano entonces si se permite la postulación de esta candidatura a final de cuentas lo que va a implicar es que se va a romper la paridad que ya está garantizada y justo en el debate que teníamos aquí en la sala me acordé ahorita también trayendo la colación alguna vez discutiendo este tema de la paridad con el doctor Saba me acuerdo muy bien que me decías que a mí me asombra mucho como las mujeres de alguna manera celebran tanto todas estas normas que establecen la paridad y hablando en términos de la región no se refería exactamente ni a México ni a Argentina y lo que él me decía es yo no veo un motivo de tanta celebración porque esto puede ser un techo para ustedes que es exactamente el punto que plantea ahorita la doctora Caminotti y el punto al que nos enfrentamos al momento de estar revisando este asunto entonces muchísimas gracias doctora por todas las preguntas que nos surge y por toda la reflexión que nos puede llevar esta plática lo abro no sé si alguien tenga alguna pregunta algún comentario que quiera hacer aprovechando aquí la presencia de la doctora Caminotti que no estará muy seguido por esta ciudad así que gracias dobles supongo que en Argentina han estado discutiendo también porque más o menos se ha discutido en América Latina cómo estas reglas de paridad generan entonces ciertos contrapesos por ejemplo en el caso de las Juanitas después hubo una resolución en la que había un candidato hombre donde la suplente era mujer y dijeron no porque no la discusión hay porque no parece que a veces los sistemas nuestros sobre todo los latinoamericanos son muy reactivos es decir no estamos pensando en largo plazo cómo estas reglas pueden volverse techos o cómo pueden volverse pisos es decir y me parece que también y lo digo como hablando un poco como el abogado del diablo yo sé que varias mujeres no piensan igual pero tenemos que discutirlo el asunto no es que nosotras seamos más el asunto es que seamos iguales y entonces la paridad tiene que tener una senda distinta a la que hemos estado caminando es decir no estoy suponiendo que tengamos que tener solo listas de mujeres el asunto es cómo generamos equidad entre el número de mujeres y el número de hombres no sé si en Argentina hayan discutido algo que ya nos está pasando aquí en México las cuotas de género y las listas y las listas paritarias hacen que un mayor número de mujeres lleguen pero no siempre esas mujeres tienen una agenda de género y entonces se genera un efecto es decir no se genera un efecto contrario no se genera el efecto que todas estábamos esperando es decir cómo empujamos políticas de género si las mujeres que entran por las reglas de paridad no tienen una agenda de género y por último si pudiera explicarme también cuáles son digamos los problemas que está habiendo Argentina en generar una cuota que no sea solamente del 30 si lo están discutiendo sino que sea más alta 50 justamente y qué peligros le han visto si es que ya los están viendo o si no esas fueron todas mis preguntas perdón gracias no sé si pudieras contestar esa ¿hay alguna otra pregunta que le quieran hacer como para contestar en bloque? gracias y por acá hay otra más si quieres contestamos este bloque de tres más bien no es como pregunta sino comentario yo concebiría la paridad no como un límite sino como un punto mínimo así como estamos en México obviamente que puede conjugarse con una acción afirmativa dependiendo cómo son o qué caso estamos regulando en concreto entonces sí entiendo y es un punto de debate interesante provocativo tal como lo lo comenta la doctora pero yo no entendería la paridad o no lo no lo concibo como algo que que pueda ser un límite o se convierte en un techo visto desde la interpretación este jurisdiccional creo que en la interpretación jurisdiccional si podremos conjuntar las dos se ha debatido incluso si la paridad es una medida de acción afirmativa por lo tanto haría este el área incongruente o inaplicable una acción adicional considero que no es la paridad tal cual una acción afirmativa que no es una acción afirmativa la paridad sino que responde a una cuestión real de más o menos cuál es el número de las mujeres comentaban acá adelante algo muy interesante sobre la agenda tampoco considero que la agenda solamente puede ser impulsada o sea la agenda de las mujeres sea solamente impulsada por las mujeres no considero que las mujeres deban de estar porque son mejores o más honestas o lo que sea sino son o sea somos mujeres porque eso es tanto como decir que los hombres son malos por ser hombres y transas y gandallas y pues no sino creo que es algo que y también es como decir que un hombre no puede estar a favor de la igualdad e impulsar la agenda femenina entonces bueno yo lo pensaría así obviamente creo que todo el mundo se trata pensando de si me llega un asunto así yo qué haría pero bueno esos serían mis comentarios Tania Buenas tardes a todas y a todos mi pregunta es respecto a cuando nos exponía el caso de Ciudad Futura me quedó por ahí una duda si la obligación que tenía el juez de oficio de revisar esta lista únicamente era para ver si se cumplía este 30% de porcentaje de las mujeres y si entonces si solo esa era su facultad de revisión en la lista entonces se excedió al ingresar a la lista a los hombres porque esa entonces entiendo yo no era su facultad solo para saber si la había entendido de manera correcta gracias muchas gracias muchas gracias ya tienes un ponche de preguntas gracias muchísimas gracias se oye a ver varias cosas yo con respecto al debate sobre la paridad en Argentina yo a ver el tema de una lista de mujeres me parece que mi posición cuál es yo creo que en este escenario actual en el que estamos donde las mujeres todavía o sea se ha demostrado que las medidas de acción afirmativa no son innecesarias es decir justamente por eso traté de mostrar que pasa donde no hay obligación y donde no hay obligación todavía el acceso de las mujeres es muy menor muy mínimo entonces eso muestra que evidentemente la acción afirmativa no ha tenido el efecto de transformación que uno pudiera haber esperado en casi 30 años casi 30 años reitero no estamos evaluando un escenario de algo corto 30 años es bastante tiempo para la maduración de una norma en ese escenario yo creo que una lista de mujeres es algo excepcional no es que masivamente hay movimientos de mujeres que están tratando de segregarse de los hombres fue un partido político compuesto por mujeres y hombres que tomó la decisión democrática de tener una lista de mujeres para emitir un mensaje de empoderamiento etcétera yo creo que ese tipo de iniciativas uno las tiene que juzgar en el contexto en que se producen si fuera una situación ya corriente que hubiera listas exclusivamente de mujeres podríamos discutir si hace falta redistribuir las candidaturas pero en este escenario me parece bastante obvio que no es así cuando se dio el debate de la paridad en el congreso ¿qué ocurre con estos temas? muchas veces como todos sabemos hay olas hay olas en los 90 hasta entrado los 2000 la ola era las cuotas ahora la ola son las leyes de paridad y los países estamos bajo la influencia de normas internacionales de discursos de ejemplos bueno hoy se considera que la paridad es superadora de las cuotas y en alguna medida yo no digo que no lo sea en alguna medida lo es el tema es cómo uno la interpreta yo creo que en muchos sentidos la paridad puede ser una medida superadora de las cuotas y de hecho hay países o hay instancias subnacionales donde las leyes de paridad permitieron saltos que las leyes de cuota mínima no permitieron entonces eso no lo podemos desconocer el tema es cómo la interpretamos cuando se dio el debate legislativo en Argentina en el Congreso y también se dio porque justo el año en el 2016 seis estados del país aprobaron leyes de paridad antes que la nación y en estos debates tanto en el nacional como los que se dieron en algunas provincias los que no acompañaron la paridad fueron partidos de izquierda que normalmente tienen más mujeres que hombres que hombres en la lista entonces el argumento era si a mí me ponen esta ley me van a coartar la posibilidad de que haya más mujeres que hombres entonces me parece que lo que habría que tratar de contemplar es cómo salvar esas situaciones en un contexto donde todavía tenemos situaciones de desigualdad que no están superadas simplemente yo no digo no avancemos hacia la paridad me parece que sí es importante avanzar hacia la paridad y que hay muchas razones para hacerlo y además que el discurso que trae la paridad abre otro escenario de la forma de plantear y de entender la problemática pero digo que me preocupa no la idea de paridad sino cómo la va a interpretar los órganos que la tienen que interpretar y este fallo es bastante problemático en esa dirección porque si esto lo falle tomaron esta decisión con una ley que no ponía un techo ¿qué va a pasar con una ley que en principio parecería así y ponerlo porque habla de un balance y no habla solamente de un grupo desfavorecido esa es mi preocupación no la norma en sí sino cómo se interpreta no sé si respondí la pregunta todavía no hemos visto los peligros de la paridad como usted decía recién porque los vamos a ver cuando se implemente ¿qué vimos hasta ahora? bueno también es cierto que hay 25 años de experiencia con leyes de cuota donde hubo muchos peligros y donde los partidos hicieron de todo para tratar de encontrar el huequito entonces la ley establece la ley que se aprobó establece paridad con alternancia uno y uno no hay paridad horizontal es muy complejo en Argentina pensar en la paridad horizontal porque las listas son por provincia los partidos son descentralizados no hay no es tan nacionalizado el sistema de partidos como en México es muy descentralizado entonces tenemos paridad con alternancia es decir se exige que haya un 50% de mujeres y un 50% de hombres intercalados en candidaturas titulares y suplentes en Argentina tenemos primero los candidatos titulares y después los suplentes no es que cada candidato tiene su suplente entonces es una lista entera hasta un lugar son titulares luego son suplentes y también una cosa interesante de esta ley es que establece la ley anterior no hablaba de que pasaba en caso de reemplazos esta ley de paridad que se aprobó el año pasado establece una fórmula por la cual se garantiza que si renuncian mujeres una vez electas sean reemplazadas por una mujer y no por un hombre pero no se lo garantiza al hombre se lo garantiza solo las mujeres el hombre puede ser reemplazado por el candidato que siga en la lista la mujer tiene que ser reemplazada por la mujer que siga en la lista ahí hay una acción afirmativa incorporada en ese articulado ¿qué va a pasar con esa norma una vez que la pongan en práctica? es un interrogante ¿qué va a pasar en los partidos? tuvimos una pequeña no tan pequeña tuvimos una prueba el año pasado el año pasado en la elección legislativa se eligieron legisladores nacionales y algunas provincias también eligieron a sus legisladores locales la provincia de Buenos Aires que es la más grande de Argentina estrenó su ley de paridad les sorprendería mucho saber lo que pasó en esa elección nosotros tenemos dos momentos electorales en la nación y en algunas provincias tenemos primarias obligatorias que todos los partidos tienen que hacer aunque no tengan competencia interna tienen que presentar una lista aunque sea una sola en la primaria y son obligatorias y toda la ciudadanía vota y luego tenemos la elección general la ley de paridad de la provincia de Buenos Aires también la provincia de Buenos Aires el sistema electoral es igual que el nacional hay lista plurinominal no hay candidaturas uninominales lista por secciones electorales 1-1 intercalado y secuencial eso es lo que plantea la ley los partidos en la primaria en un 98% cumplieron la ley presentaron listas ordenadas de manera alternada y secuencial respetaron la norma la junta electoral de la provincia de Buenos Aires que es un organismo administrativo no jurisdiccional que es el que registra las listas en el medio del proceso electoral entre la primaria y la elección general dijo muy bien como esta ley no está reglamentada por el poder ejecutivo sacó una resolución que decía que los partidos políticos que habían tenido competencia interna en la primaria podían presentar la lista en la elección general sin respetar la paridad porque eso les iba a complicar cómo armarla ¿se entiende? cuando había ley de cuotas anterior entre la primaria y la general lo que ocurría es que los partidos estaban obligados a correr nombres de las listas para poner mujeres punto y nunca fue un problema con la ley de cuotas con la paridad parece que sí y el órgano administrativo provincial encargado de regular la elección desactivó C como decimos perdón lo voy a decir coloquial C no sé si acá suena muy fuerte se cargó la ley sancionada por la legislatura y así entonces peligro de la paridad siempre pensamos que estaban en los partidos no digo que no lo estén pero estamos teniendo un escenario donde son los organismos que tienen que garantizar los derechos los que están batallando en contra entonces eso me parece súper problemático me parece que abre un escenario muy complicado porque además los partidos en esta elección provincial querían quedar bien porque todos acababan de votar la ley dentro de dos años existiendo esta norma que los exime de aplicar la paridad no la van a aplicar es lo más probable echa la ley echa la trampa existe la trampa la uso así que bueno ese es el escenario lamentablemente en el que estamos que es muy complicado a mi juicio y verán la distancia abismal respecto de la realidad que están viviendo afortunadamente en México y respecto de la cuestión de la agenda de género yo considero o sea mi posición al respecto es que son dos cosas distintas yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con los derechos políticos y electorales de las mujeres como grupo discriminado y entre esas mujeres hay de todo hay mujeres de izquierda de derecha de centro feministas no feministas yo personalmente me encantaría que hubiese muchísimas feministas en el poder pero no pero me parece que poner eso como un requisito sería establecer una desigualdad porque a los hombres no se les pide que tengan determinado posicionamiento que sean feministas por ejemplo si queremos feministas pidámoselo a mujeres y varones también entonces me parece que es otro desafío cómo hacer que la agenda de género sea una agenda que penetre en el sistema político y además que sea compartida por mujeres y hombres yo no creo que una agenda de género tenga que ser una agenda de las mujeres solamente históricamente como grupo en desventaja son por supuesto quienes han introducido estas demandas pero a esta altura creo que la idea de paridad y de democracia paritaria tendría que implicar que estos temas se pudieran revalorizar y dejaran de ser vistos como la última prioridad en un congreso por ejemplo donde cuando uno mira las comisiones legislativas que se ocupan de estos temas son todas mujeres no hay un solo hombre y después no encontrás una mujer en una comisión de hacienda o presupuesto como si nada tuviera que ver entonces me parece que son dos discusiones distintas que yo separaría el tema de los derechos políticos de otras agendas que si me parece que tienen que dialogar pero creo que no supeditaría una a la otra y me parece que es importante evitar una visión esencialista de las mujeres las mujeres son diversas como son diversos los hombres como son diversos los políticos la política es una arena variada y bueno creo que en todo caso desde otro tipo de espacios como como el activismo como la militancia si se puede intentar ver de qué manera incorporar estas agendas pero no como un tema de como una exigencia plus a las mujeres a las que ya les cuesta llegar además de exigirle que sean todas feministas pero además no van a representar a todas las mujeres hay mujeres que no son feministas no hay hombres que sí entonces bueno esa sería un poco mi reflexión sobre eso ok bueno pues muchas gracias doctora por las respuestas que nos ha dado y por la conferencia obviamente a nombre del pleno del tribunal me permito entregarle un reconocimiento muchísimas gracias un honor un placer y una muchas gracias pues bueno muchas gracias a todas las personas que asistieron a esta conferencia y esperamos que próximamente nos acompañen en los siguientes eventos que tengamos gracias 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 ¡Gracias!